Hola que tal, soy Casimocho y el día de ayer Mike sacó un adelanto de su capítulo número 12, de las perrillas de Mike. Aunque solo fue un pequeño fragmento, y en formato Storyboard fue suficiente para romper el internet. Por eso, y porque soy un gran fan, hoy les traigo este pedacito animado en mi versión. Aclaro que no es la versión original animada, solo es una versión rápida animada por mí. Dicho esto, vamos con el fragmento. Fragmento original del Storyboard Yo soy la madre y tú eres el padre. ¿El padre? ¿Por qué tengo que ser yo el padre? Hombre, a ti no te quedan los vestidos. Fragmento animado por Casimocho Yo soy la madre y tú eres el padre. ¿El padre? ¿Por qué tengo que ser yo el padre? Hombre, a ti no te quedan los vestidos. ¡Momento, momento! ¡Me falta un personaje! ¡Me falta Robin! Fragmento animado pero con Robin. Yo soy la madre y tú eres el padre. ¿El padre? ¿Por qué tengo que ser yo el padre? Hombre, a ti no te quedan los vestidos. ¡Gracias!